En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado sea nuestra alegría, nuestra esperanza y se encuentre con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha conseguido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Podemos preguntarnos al escuchar este Evangelio, queridos hijos, queridos hermanos, ¿qué tanto estamos nosotros? Podemos decir que estamos en comunión con Dios, que estamos realmente convencidos de las palabras, que el Señor constantemente, palabras de amor, palabras de salvación que brotan de los labios del Señor. Él, el enviado, el Hijo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en cómo nosotros vamos teniendo ese encuentro con Él. Sin duda alguna, después de la resurrección que Jesús aparece a sus apóstoles, a sus discípulos, no les fue tan fácil reconocerlo. A estas alturas de esta Pascua, nos hemos dado cuenta que Él está entre nosotros, que Él es el que camina con nosotros, que constantemente, pues Él, dentro de su doble naturaleza divina, pero también humana, nos hace, nos da a nosotros la esperanza, pero también nos invita a ser testigos de la verdad. Que en este tiempo que todavía estamos celebrando en la Pascua, podamos discernir las cosas que vienen de Dios, como escuchamos ahorita en el Evangelio, las cosas que vienen del cielo. Señor, este hombre divino, pero que se acerca a nosotros en la tierra. Que podamos nosotros reconocer, pero que seamos nosotros realmente verdadores seguidores del Señor, amándolo y sirviéndolo. Que el Señor se encuentre con todos ustedes. Y la santa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña hasta la vida eterna. Amén. 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 Amén.